Nosotros teníamos inicialmente, pre-pandemia, seis camas de terapia intensiva. Con la pandemia, con el tema del COVID, nos tuvimos que extender en un momento hasta el doble, duplicar a 12 camas de terapia, a costa de ocupar o reducir los quirófanos. Ahí empieza la historia con el engrosamiento de la lista de espera de las cirugías, de cirugías traumatológicas, clínica quirúrgica, cirugías infantiles, otorrinos, bueno, todos. Después con el correr de la pandemia, devolvimos un quirófano y redujimos las camas de terapia a nueve. Ahora queremos devolver otro quirófano. Nosotros originalmente teníamos en el hospital cuatro quirófanos. Entonces estamos haciendo una obra para devolver ese cuarto quirófano y estamos rearmando la terapia. Así que nos hemos visto que por dos semanas vamos a tener, al estar en obra, reducidas las camas de terapia a cuatro. Esperemos la semana que viene volver a la normalidad con ese número de camas, a ocho camas que vamos a tener de terapia. Y en cuanto a la ocupación o el uso de camas no de terapia, si es de clínica general, ¿cómo está el hospital? El hospital siempre es muy dinámico. Es muy dinámico. Hay momentos en el día en donde no tenemos camas hasta que empiezan a darse altas y se hacen nuevos reingresos. Es muy dinámico. Tenemos camas, hay veces que no hay camas, rápidamente se desocupan. Es sumamente dinámico el movimiento del hospital en este momento y siempre, y siempre. Más en este momento, en esta época invernal donde tenemos muchos ingresos por neumonías, por patología respiratoria. ¿De cuántas camas dispone el hospital? De 100 camas. Tenemos 100 camas.